¿Puedes hacer mi caso? Podemos haber visto otra película, empezaba a las 10 y 20. Pues si, la película empezaba a las 10 y 50. Nosotros sabíamos que empezaba a las 11 y 50, a mí nos agradecemos. Yo pues le dije, falta 10 minutos, pues tú me dijiste a las 11 y 50, entonces yo me... Tú tenías en la cabeza que era a las 11 y 50 también. No, yo tenía en mi cabeza a las 10 y 50. Pues tú me dijiste, ¿qué dices? Falta hora y media. Entonces dije, bueno, tendrás razón. No vi ni la... ¿Tú me has dicho después que tú tenías en la cabeza que era a las 11 y 50? No, 10. ¿Tú cuando hablas te inventas las cosas o no sabes lo que dices? Porque antes estaba hablando contigo y dices, si yo tenía en la cabeza que era a las 11 y 50, ¿le has dicho tú? Ahora dice que era a las 10 y 50, ¿en qué quedamos? Yo tenía en mi cabeza a las 10 y 50. Vaya, hombre, pues antes era a las 11 y 50, no te has dicho. Después me dijiste a las 11 y 50, bueno, dije, entonces ya me equivoqué. Sí, 10 y 50. 11 y 50. Total, la que se equivocó ahí fue la que vendió eso, que nos vendió mal. ¿Verdad? Porque pedimos un horario y nos mandó a otra sala, porque nos dijo sala 8, mira. Y en la sala 8 no está la película, la que habíamos pedido. Estaba en la otra sala, la que queríamos era 3D. Para mí que nos vendió así rápido, rápido, porque ya quería irse, porque ya no estaba la que estaba vendiendo. Pero, ¿viste? No, no estaba. Entonces se fue ahí, se lavó las manos y se fue. ¿Cómo el bebé voy a hacerte? ¿Te quiere que me duerma? ¿No? ¿No? ¿Te quiso? Ay, ay, ay. ¿Cómo el bebé voy es? Eso es más fuerte, más fuerte que suene. No, 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 no. ¡Gracias!